El sistema comunitario de medios de comunicación amplía su cobertura del servicio de internet con dos nuevas torres. Se iniciaron las obras para la construcción del Teatro Provincia Cartama, obra que cambiará la historia cultural de este territorio. Adultos mayores del municipio, a finales del mes de enero se abrirán las inscripciones para los diferentes programas. Alrededor de 70 moteros de la ciudad de Medellín rodaron hasta el corregimiento de San Pablo para entregar kits escolares a los niños de bajos recursos de esta comunidad. Están abiertas las inscripciones de cédulas para las elecciones locales y consultas para el año 2019. El Centro de Desarrollo Infantil Sueños de Paz tiene disponibilidad de cupos para el 2019. Comienzan los procesos de la Banda Juvenil Santa Cecilia. Las personas que quieran conocer y practicar rugby ahora tendrán un espacio en el municipio de Támesis. Esperen esta emisión en las secciones Salud en Támesis TV y Psicoactívate. En el informativo Támesis TV nos vemos. Támesis TV contando lo que somos.